¡Mamita! 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 Es el último adiós a Petrona Vázquez González y Lesbia Hernández Pérez. Las dos mujeres que fallecieron en una volcadura, cuando eran trasladadas para votar en la consulta popular de López Obrador. Cuando yo vine, mi mujer iba a votar. ¿Alcanzó a ver a su esposa viva? Sí. ¿Ya estaba muerta para votar? No, estaba viva. Estaba viva. Si iba a votar, estaba viva. Estaba viva. Estaba viva. La otra señora voló. Casi al instante murió, pues. Al instante murió. Y la verdad, como íbamos nosotros, solo nosotros, ahí ni qué hacer, pues. Ahí solo nos miraban, pues, las personas que estaban, pura sangre en la cara, los golpeados, pues. La verdad que... Llorando, gritando. Llorando, gritando. Llorando, gritando, pues. En medio de la tragedia, sobrevive una esperanza. Juan Carlos Jiménez, viudo ahora de una de las fallecidas, también es padre de Berta Milagros, la niña de año y medio de edad, que salió volando durante la caída del camión y se encuentra grave. Yo, cuando la primera vuelta, yo me quedé tirado de arriba. O sea, me pasó el camión por encima. Y yo quedé mero enfrente, como se fue rodando el camión, viendo todo lo que estaba pasando. Fue un impacto fuerte. Cuando lo vi, que mi hija salió volando, hace como a cinco o seis metros de altura, salió volando mi pichita. A la hora de ahí, yo dije, mi hijita se despedazó. A la altura quedó volando, no es para que viviera. Pero gracias a Diosito, mi hijita sigue con vida. Está batallando por su vida. Y espero que se salve. Berta Milagros quedó en estado de coma y fue trasladada al hospital Jesús Silberto Gómez Maza, de Tuxtla Gutiérrez. En casa le esperan su padre y sus otros hermanos. Juan Carlos está desconsolado y sus hijos no terminan de entender que su madre está muerta. Ellos dos y él se han preguntado por la mamá. ¿Qué nombre? Y ya este otro lo sigue esperando, que le dijo que levarte su yogur, su manzana. La sigue esperando. ¿Tú le dijiste eso? ¿Manda? No, ella, su mamá le dijo que cuando nos salimos el día domingo, ella sigue esperando todavía. Esa ella que, como dije, yo no le quería decir que su mamá no va a regresar, pero ya se despidieron ayer de su madre. Entre llantos y reclamos de justicia, los cuerpos de las dos mujeres ya fueron despedidos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.